Muy buen día para todos familia bella de cocina sabroso con mai el día de hoy quiero compartir contigo estas deliciosas bajas en carbohidratos muy ricas fáciles de preparar galletas con chispas de chocolate que mejor que sean sin azúcar y las puedas disfrutar en cualquier momento del día los ingredientes los encontrarás escritos en una lista al final de este vídeo comenzaremos en un bowl una charola donde vayas a hacer tu preparación y agregaremos dos huevos con un batidor de mano o un tenedor vamos a revolver muy bien cuando hayamos revuelto muy bien agregaremos un cuarto taza de mantequilla derretida yo la puse unos segundos en mi microondas y vamos a agregar una cucharada de esencia de vainilla mira parece que la tenía medida se me terminó exactamente donde la necesitaba y agregaremos un cuarto taza de sustituto de azúcar yo estoy utilizando este que es fruta del monje es sustituto de azúcar morena me gusta porque es cero calorías cero carbohidratos cero glucérmico pero puedes utilizar el que normalmente utilices en casa y vamos a revolver estos ingredientes hasta no sentir ningún grumo del sustituto que estamos utilizando y entonces vamos a agregar nuestros secos una taza de harina de almendras media taza de harina de coco puedes utilizar las marcas que sean de tu preferencia igual en la descripción del vídeo siempre les comparto algunos de los ingredientes que son los que yo utilizo y vamos a agregar media cucharada de bicarbonato de sodio ahora con una espátula o una cuchara comenzaremos a revolver todos nuestros ingredientes hasta obtener una masa muy compacta aquí vamos a prender nuestro horno 360 grados fahrenheit o su equivalente de 185 grados centígrados podemos porcionar nuestras galletas ya sea con una cuchara o a ojo de cubero te voy a dar uno de los tips que algunas veces utilizo tomaremos un pedazo de plástico un pedazo de papel fil y vamos a poner nuestra masa aquí de esa manera porcionaremos nuestra tamaño de las galletas para que nos salga un poco mejor y en este momento me gustaría aprovechar y mandar un caluroso saludo a berenice rosales de new jersey mirna bárcenas de california nora gómez de monterrey maría osorio de new york carmen cruz de tijuana guadalupe aguirre de chihuahua anabel cortés de cuernavaca muchísimas gracias a todos ustedes por sus tan lindos comentarios a mis nuevos suscriptores bienvenidos por todo el apoyo a todos en general y si te gustaría que te envío un saludo déjamelo dicho y también de qué país me estás escribiendo para enviarte un saludo en uno de mis próximos vídeos mira como ves vamos a empezar a enrollar a hacer así como si fuera un tipo tubo digámoslo de esa manera una vez lo tengamos desenvolvemos del plástico y con un cuchillo húmedo comenzaremos a cortar para porcionar nuestras galletas utilizaremos una charola de horno con papel para hornear galletas en caso de que no tuvieras papel puedes engrasar tu charola con nuestras manos húmedas con agua comenzaremos a hacer bolitas y las iremos poniendo en la charola cada vez que tú sientas necesidad de humedecer tus manos vuelves a humedecer con agua y seguimos preparando nuestras bolitas de esta manera lo haremos con las que tengamos por cierto a mí me salieron 12 lo cual obtendré 12 deliciosas galletas una vez hayamos terminado y como nuestras galletas serán muy caseras y muy rústicas simplemente con nuestros tres dedos aplastaremos una a una de esta manera ahora vamos a agregar nuestras deliciosas y ricas sin azúcar chispas de chocolate de esta manera lo haremos hasta terminar con las galletas que nos hayan salido una vez hayamos terminado de poner nuestras chispas de chocolate llevaremos al horno y dejaremos por un espacio de 15 minutos o hasta que las veas doraditas de encima y tu casa huela súper delicioso el horno avisó que ya pasaron los 15 minutos vamos a checar mira qué belleza de galletas y qué color tomaron oye por favor no se te olvide si mi receta te gusta regálame tu like y apóyame a compartir ustedes saben que ustedes me apoyan muchísimo al hacer eso y mi canal seguiría creciendo gracias a todos ustedes vamos a sacarlas y vamos a ponerlas sobre una rejilla porque como siempre quiero que se enfríen súper rápido para partir una y verla cómo quedó por dentro pasó un ratito y ya se enfriaron un poco así que las voy a poner aquí sobre este platito para acomodarlas y se vean súper chulas de bonitas bien hermosas pero eso no va a ser todo ahora se llegó la prueba de fuego y vamos a partir una porque como siempre les voy a mostrar cómo quedan de deliciosas estas galletitas por dentro wow mira nada más qué bonitas galletas acabamos de preparar se sienten bien doraditas por fuera y como cremositas y bien suavecitas por dentro están de sabor qué te puedo decir que tus ojos no estén viendo súper deliciosas yo espero las prepares y las disfrutes con toda tu familia agradeciendo como siempre millón el tiempo que se toman en mirar mis vídeos les mando besos abrazos sabrosos dios me los bendiga buen provecho para todos y nos vemos en mi próxima receta hasta pronto y